Hace un par de meses señal informativa en Zapotlán el Grande informó del ingreso del municipio de Tapalpa y la posible anexión de Sayula al sistema intermunicipal para el manejo integral de los residuos lagunas. Ahora es un hecho oficial, a partir de la semana pasada Sayula forma parte del CIMAR. El alcalde Jorge Campos Aguilar detalla que la idea es, en conjunto entre los municipios que forman el sistema, poder aterrizar un proyecto que rinda frutos. Entonces, si ocho hacemos un proyecto interesante y logramos que se canalice hacia esta problemática y hacia el proyecto que es regional, que es entre el municipio, estamos hablando de posibilidades muy grandes de que esos proyectos de millones se aportan a la ciudad interesante para lo que nos interesa a todos nosotros. Eso sí, Campos Aguilar condiciona la permanencia de Sayula en el proyecto a los avances que se tengan. En primera instancia, dice, deben asegurar el terreno donde estará el relleno sanitario y dejar de politizar el tema. Si no manejamos el terreno de las 87 hectáreas, de una vez y no va a ser nula por qué razón, porque de alguna manera he modificado tres veces ya el acuerdo de ayuntamiento, las tres veces he tenido la totalidad de los compañeros, pero siempre, siempre, siempre mencionando el tema acerca de buscar el terreno de tranquilidad para las generaciones de liderazgo hasta de 100 años. Entonces, que ustedes sepan que esto y ustedes lo saben bien, esto lo saben que de pronto, pues ya estamos en un proceso, Prácticamente ya entramos en un proceso electoral y los compañeros, pues, oye, Sayula va a ser el basurero de la región y bueno, tantas cosas. Recordar que el terreno que se pretende comprar por el Cimar Lagunas está precisamente ubicado en el municipio de Sayula y el temor del alcalde es que no se haga un manejo adecuado de la situación ahora que se está a menos de dos años de los próximos comicios electorales, que los ven a la vuelta de la esquina. En Zapotlán, en el Grande Señal Informativa, Laura Rodríguez.